Ven, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastra en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no quedas Yo camino en la cuerda floja Me llenas de malta Yo tengo lo que te despoja Engáñame, pero que no te coja Porque a la primera Te saco tarjeta roja Me enamoró Aunque yo no quería Le pregunto a gran combo ¿Qué se hace cuando te hacen brujería? Me dijo que después de tanto tiempo No sabía Pero que en mujeres malas Nunca se confía Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tuve que vive segura de sí misma Es toda una diosa Un beso tuyo Ves como mis labios enloquecen Pero el dolor tuyo Nota que mi cuerpo se estremece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!